¿Es una disculpa? Sí, algo así. Tranquila, no estaba enojado. Todo lo que ha pasado son solo malos entendidos. Lo sé, gracias por entender. Pero tú te agobias por tus emociones fácilmente. Y ellas te confunden al momento de tomar decisiones. Yo solo quiero ayudarte. Bueno, sí, soy así. Pero por fortuna tú estás aquí. ¿Dónde han estado, muchachos? Los he estado buscando desde la mañana. Me dijeron que estaban en la oficina de Onur, pero no. Luego le pregunté a Talai, pero tampoco sabía nada. ¿Algún problema, tía? Claro. ¿Pero qué sucedió, tía? No pasa un día en que no haya un problema. Mira, este es el mejor trabajo de nuestras nuevas diseñadoras. ¿Y qué? A mí me parece que funcionan. Sí, está bien para una colección nueva, pero no es lo que yo quiero. Quiero que complementen la colección que comenzó, Gumus. Pero insisten en traer diseños nuevos. Gracias. Gracias.